Me gustaría leer el pliego de peticiones que envió el Comité Departamental de Paro Catastro Multipropósito de Cundinamarca a los diferentes entes nacionales e internacionales, esto para conocimiento pues de la gente de Cartago y la gente de la región para que pues estemos informados de qué es lo que están pidiendo en Cundinamarca y apoyemos de todo corazón pues este paro. Bueno, la declaratoria del paro indefinido con movilización social pacífica legítima a partir del 16 de julio de 2024 día de la independencia de Cundinamarca y presentación del pliego de peticiones. Bueno, entonces ya voy a pasar aquí al pliego de peticiones y los voy a leer. Correcto, bueno, petición número uno. Revocatoria directa de los actos administrativos que aprobaron la actualización catastral con enfoque multipropósito en todos los municipios de Cundinamarca donde hasta el día de hoy han sido realizadas por parte del IGAC, la Agencia Catastral de Cundinamarca ACC y el Catastro de Soacha. Dos, revocatoria de sanciones y periodos moratorios tales como cobros coactivos que hayan realizado como producto del no pago del impuesto predial posterior a la entrada en vigor de la actualización catastral con enfoque multipropósito en todos los municipios de Cundinamarca donde hasta el día de hoy han sido realizadas por parte del IGAC, la Agencia Catastral de Cundinamarca ACC y el Catastro de Soacha. Tres, considerar pagos realizados por ciudadanos que se vieron obligados a pagar valores superiores e injustos de impuestos de impuesto predial con base en avalúos catastrales desproporcionados y superiores al valor comercial amortizando estos valores superiores pagados a modo de anticipo a favor de los ciudadanos sobre los futuros cobros de impuesto predial. Cuatro, a continuación la ejecución de actuaciones catastrales, no continuar, perdón, no continuar la ejecución de actuaciones catastrales en los municipios hasta tanto se proceda a cumplir con la actualización catastral en debida forma a restablecer las bases de datos correctas, a elaborar los avalúos comerciales acorde con los estudios socioeconómicos y se rehagan las actuaciones catastrales en los municipios afectados por los errores cometidos en las actualizaciones catastrales con enfoque en multipropósito ya realizadas. Quinto, incluir al Comité Departamental de Paro Catastral Multipropósito Cundinamarca en la proposición y discusión de proyectos legislativos que pongan en cintura y reglamenten la ejecución del catastro multipropósito e impuesto predial corrigiendo los vacíos, vicios, defectos y errores técnicos y jurídicos que contiene la actual normatividad. Bueno, pues de mi parte aquí apoyo completamente estos cinco puntos. El paro, como se dice, debe ser un éxito y si es un éxito el paro, digamos que vamos a solucionar mucho. De todas formas, hay que seguir en esta lucha. Los felicito a la gente de Cundinamarca. Aquí desde Cartago estamos muy pendientes del paro. Nosotros vamos a tratar de hacer algo simbólico. Aquí no somos muchos, pero sí tenemos muchas ganas de corregir esta mala actualización del catastro multipropósito. Y entonces les deseamos la mayor de la suerte. Cuenten con nosotros y estamos muy pendientes. Que estén muy bien.